Regáleme media hora a partir de este instante El Evangelio de Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 Estaremos leyendo Versículo número 13 al 21 Versículo 13 al 21 Cuando tenga la porción de las Sagradas Escrituras Usted me responde con un amén fuerte Algunos no digan amén porque no lo hayan porque está oscuro Verdad, algunos no tienen mayor visibilidad Como la poca que yo tengo acá, casi no veo mucho Pero lo que intente leer Lo voy a leer en este capítulo Versículo número 13 Dice la palabra del Señor de la manera como está escrita Le dijo uno de la multitud Maestro Dí a mi hermano Que parta conmigo La herencia Mas él le dijo Hombre ¿Quién me ha puesto? Dígalo fuerte conmigo ¿Quién me ha puesto? Sobre vosotros Como juez O partidor Y le dijo Mirad Y guardaos De toda avaricia Porque la vida del hombre No consiste En la abundancia De los bienes Que posee También le refirió Una parábola Diciendo La heredad de un hombre Rico Había producido Mucho Y él pensaba Dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo Donde guardar Mis frutos Y dijo Esto haré Derribaré Mis graneros Y los edificaré Mayores Y ahí Guardaré Todos Mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma Muchos bienes tienes Guardados Para muchos Años Repósate Come Bebe Regocíjate Pero Dios le dijo Necio Repita fuerte Esa expresión conmigo Necio Esta noche Vienen A pedir Tu alma Y lo que has provisto De quien será Así es el que hace Para si tesoro Y no es rico Para con Dios El que tenga donde sentarse Siéntese por favor El tema que voy a desarrollar Hoy en media hora Se llama No nos aferremos A lo que es Perecedero De acuerdo a lo que hemos leído A la luz de estos versículos Parece indicar Que dentro de los mismos textos Se nos indica Acerca del porqué De la narrativa De esta parábola Y es acerca De la avaricia Cuando Se da a conocer Ese aspecto Como Como un contexto Fue de ahí Donde el Señor Partió Para poder Aplicar estas parábolas O esta parábola Al corazón De aquellas personas Que están Viviendo En esa postura Es decir Recordándolo En la avaricia Su amor Al dinero Su prioridad A las cosas materiales El Señor mismo Cuando comenta Esta parábola Toma un personaje Principal En ella Y es un hombre Que era muy rico Dice Era muy rico Este personaje Presentaba Dos características En las cuales En la misma escritura Se denota De una manera visible Cuáles son Esas dos características Una A la luz de los versículos Más abajo Se narra De que este personaje Solo pensaba En sí mismo Es decir Él Era un egoísta Quiero que repite Esa frase Era egoísta No pensaba En otro Sino en sí mismo Segundo error O característica Que él tenía Es que Él No pensaba En el bienestar Por venir No pensaba En la vida Venidera Cuando presentamos Estos dos errores Que eran muy Característicos O ceñidos En la vida De este personaje Rico Entonces Ahora Con toda libertad Podemos desarrollar Los versículos Que nos restan El personaje Que acá Al cual Jesús Se refiere Lo tenía Todo Parece ser Que el Señor Al hacer la narrativa No atribuye Error De pecado A la vida De este hombre En la narración No se dice Que el Señor Habría de mencionar Que este personaje Era un asesino La escritura No dice De que el Señor Señaló Que este personaje Era alguien Inmoral No se dice Ningún pecado Acerca De lo que yo Estoy diciendo Sino lo que el Señor Mismo Al narrar La parábola Haría como una Confrontación O una exhortación Al ver En lo cual Este hombre Estaba Totalmente Encaminado Entonces Si el era rico La Biblia Habla de este personaje Como alguien Que lo poseía Todo Era un buen Administrador Administraba bien Cuando Dios Algo Lo da para que la persona Lo administre bien Y no lo des Derroche El personaje Comenzó a administrar Su dinero Comenzó a invertir Dinero Cantidades Enormes De dinero Parece ser Que por su misma Buena administración Tuvo resultados Buenos Y eso Y eso Resultado Bueno Lo vemos Cuando Él Tuvo abundancia De fruto En su cosecha De ver Tanto Él mismo Vio de que Aquello En lo cual O donde cual Él tenía Guardado Sus frutos No alcanzaba Y ahí Viene El egocentrismo El pensar En sí Mismo Cuando ya Tenía abundancia El error Más grande Es que Tuvo que Tomar Una sola Decisión No dos Decisiones Una decisión Si Dios Es el que Da las riquezas Las riquezas Que Dios Da Justamente Lícitamente Tienen que ser Bien administradas Y las bendiciones Que Dios Da Al dar En abundancia Tiene que Compartirse Cuando ya Lo tuvo Todo En abundancia No pensó En compartir Sino que Tomó Una decisión Egoísta ¿Por qué Digo esto? Porque cuando Dios Da mucho Alguien Tiene que Compartir Con el que No tiene Por eso Es que Dios Bendice Cuando Alguien Llega Alcanzar La cúspide De ser Exaltado En lo secular Dios Se exalta No por la profesión Que tenga esa persona Sino porque Dios es bueno Lo ha colocado Decir Como gerente De una empresa Si está allí Es para que Ayude Aquellos que son Más pobres Pero muchos Se olvidan Y toman Decisiones Como la de este Personaje Cuando Vio el mucho Fruto Dijo Haré esto Es decir Él se hablaba A sí mismo Nunca dijo Le voy a pedir Dirección a Dios Voy a pedir Consejo a Dios Era una persona Que solo Pensaba en sí Y no en Dios Ni en los demás Haré esto Derribaré Mis graneros Construiré Unos más grandes Los edificaré Entonces Voy a guardar Todo el fruto Toda la cosecha En abundancia Y voy a decir A sí mismo Repósate Come Bebe La decisión La decisión Que él toma Me impregna Bastante Al estar dando Esta narración Porque esa decisión Es egoísta No pensó En el prójimo No pensó En Dios Haré esto Haré esto Haré esto Sin consultar a Dios Puro egoísmo Al haber tomado Esa decisión Entonces Cometió un gran error El error que comete Es No pensar En la vida venidera No pensar En su alma Porque cuando Él estaba Diciendo esas palabras Se aplica Como se le debe De llamar A una persona De ese tipo Que su prioridad Es lo material Es decir Que él estaba Aferrado A lo material Estaba agarrado A un lazo Que pensó En su interior Que nunca Habría de reventarse Se aferró A algo Que pensó Que no podía No podía Teniéndolo todo El pensar En un futuro incierto Estaba aferrado A algo Estaba aferrado A lo imperecedero Es decir A lo que es Transitorio A lo que pasa Pero hay el grande Problema de él Que aquel mismo día Se oye la expresión Que Dios le dice Necio Hoy mismo Vienen A pedir tu alma Y de quien Y de quien será Todo Lo que has guardado A quien le habrá De quedar Todas tus posesiones O lo que tienes Guardado En tu ranero Y lo tremendo es Que cuando se expresa Esas palabras Necio Así es como la Biblia Trata que el hombre Necio ¿Por qué? Porque todo aquel Que se aferra A lo transitorio No importa Si no es rico No importa si es pobre Porque alguien puede decir Yo no tengo nada No tengo nada Que aferrarme Soy pobre No tengo dinero Pero muchos Asimilan La conducta De ese personaje No tienen dinero No se aferran al dinero Porque son pelados No tienen nada No tienen cuenta bancaria No tienen negocio Tienen trabajo Pero le exprimen No gana nada Lo que gana Apenas le alcanza Para pagar la tienda Y alguien podría Dar una explicación Justificada El por qué no tiene nada Y puede decir A esa persona Entonces yo no tengo Nada que aferrarme Pero en sí El dinero No es únicamente El aspecto Donde una persona Se agarra Porque es probable Que alguien no tenga nada Pero puede tener algo A lo cual está aferrado Hijos Esposo Esposa Muchos dicen Es que si No me envían La ayuda De los Estados Unidos Mis hijos Se mueren de hambre Está aferrado a algo Algo otros Están aferrados A su automóvil Algunos dicen Si yo no tengo carro Que va a ser de mi vida Otros dicen Si no tengo casa Donde voy a dormir Donde voy a pasar la noche Se aferran a algo Escuchan bien el mensaje Dimele más Para no caberme la garganta No tienen nada Pero muchos Están aferrados No al dinero Sino a algo ¿Qué voy a hacer Si me quitan el trabajo? Es ahí cuando el hombre Aferra Su confianza En lo que perece A ese tipo de persona Las sagradas escrituras Le sigue llamando Necio Porque está aferrando Su confianza A algo que Es transitorio Es un necio Y por eso es que el hombre Es tan necio Que es muy característico Al estudiar su comportamiento Su conducta En verdad La Biblia no falla Al llamarle al hombre Que tiene su confianza En lo perecedero La Biblia es correcta En darle Ese tipo De calificativo ¿Por qué? Porque hay personas Que les importa más Su trabajo Les importa más Su familia Les importa más Su reputación Que van a decir de mí Si yo llego a pie A la iglesia En algunas congregaciones Al que tiene más dinero Se le exalta En algunos lugares Cuando alguien Tiene mucho Se le coloca En los primeros asientos Porque es el que diezma Cuando nosotros No somos así Sabemos que todos Tenemos el mismo valor Todos valemos igual Porque fuimos comprados A precio de sangre Y somos caros El que es caro Y vale la sangre de Cristo Diga un buen gloria a Dios En esta noche Y por la misma reputación Porque dirán Ahí viene don Julanito Doña Julanita Y se aferran A las cosas materiales Y no se apegan a Dios Es un gran error Por eso es que la Biblia Llaman necio Porque el hombre Se impregna La mujer se impregna Es que sin él No puedo vivir Sin ella No puedo vivir No es relevante No es relevante El aferrarse A un ser humano Es más trascendente Aferrarse Aquel que te dio La vida a ti El hombre se preocupa Más por su propio Bienestar material Pero se olvida De lo cual se olvidó Este hombre De la vida venidera Él pensó Que el estar aferrado A lo material Iba a tener abundancia De vida física No sabía Que le quedaba Poco tiempo De existencia Cosechaba Y cosechaba Come Bebe Duerme Como diciendo Lo característico Del hombre materialista Comamos y bebamos Que mañana moriremos Un pensamiento Muy impregnado En alguien Que no tiene Razocinio Los animales No tienen Razocinio El ser humano Fue impregnado De razón Y de conciencia Cuando tiene Conciencia La conciencia es Lo que le permite Al hombre Al analizar Lo que se está dando En su experiencia propia Si aquello es bueno O es malo Si hay algo malo La conciencia Lo desaprueba Si hay algo bueno La conciencia Lo aprueba Y dice Está bien Es como el martillo Colocado En el interior Del hombre Pero parece ser Que en este mismo instante Algunos dirían Yo estoy así Igual que ese personaje rico Estoy dando una decisión Aferrarme a lo material Pero no piensan En su alma Algunos de los que están aquí Semanas de vida Les quedan Algo otros Les quedan días Aquí hay personas Jóvenes Alrededor de este lugar Están planeando Algunos Muchas cosas Para el futuro Algunos dirán Ya pronto voy a comprar La casita Ya pronto Compro la cabra Algo otros dirán Ya pronto Compro El televisor Algo otros dirían Ya pronto Compro la mudada La muda La cual me voy a poner En mi cuerpo físico Algo otros Están planeando Otras cosas Buenas Buenas Para su propio bienestar Pero más lo saben Que están haciendo Están planificando Cosas En donde no incluyen A Dios Lo que uno tiene que hacer Es Si Dios quiere Decir eso Si Dios quiere Si Dios nos permite Ese no es tomar El nombre de Dios En vano Es instruar a Dios En cuenta En nuestra vida Y no tomar decisiones Haré esto Haré lo otro Cuando es poco El tiempo De vida Que nos queda Más que tener dinero Dios nos ha dado La vida Para que la administremos Bien No para que la derrochemos No para que la empleemos Mal Si no Estaremos en el Estado Extenso De aquellos Que son percos Que son necios Y no hacen caso A la palabra de Dios Porque todo necio Excluye a Dios Y se incluye a él Su egoísmo No incluye a los demás Sino a él mismo Esto voy a hacer Es un necio Y yo puedo decir Las mismas palabras hoy Si hay alguien Que está impregnado O agarrado De lo que parece Es hora De cortar el lazo Es hora de cortar En donde tú Te estás aferrando Porque no teniéndolo En donde te aferras Ahí se ve Quién es quién En donde está Tu confianza Hay hombres Que están impregnados Aferrados A lo que el médico Va a decir Depende de lo que Mi doctorcito Me diga Me dijo una hermana Una vez ¿Cómo? Es que me dice Esperemos Que usted ore por mí Cuando ella me mandó A llamar Depende de lo que El médico Diga De la gravedad Así Ora por mí Dios No es cachero Dios No es un parchero Como los muchos Que hay Dios es el doctor Por excelencia Muchos están Aferrados A la pastilla Vas al seguro social Te meten Un poco de pastillas Te quitan La enfermedad Y te ponen Diez más Porque ese es el seguro Si te curas No necesitas seguro Entonces no pagarías seguro Por eso es que te ponen Otra enfermedad más Tú dices Estoy tomando Pastillas para El problema que tengo Intestinal Y de repente Te da esteoporosis Cáncer en los huesos De tanta pastilla Te provoca otra enfermedad Dios no es así Tu vida Tiene que estar aferrada Tu confianza En el único Que puede hacerlo todo ¿Por qué? Porque las cosas De esta tierra Los hombres Las cosas En donde has aferrado Tu confianza Perecen Quedan Aquí Yo he estado En muchos entierros De cristianos Entierros de impillos Entierros de inconversos Que tienen mucho dinero Ellos han querido Que yo dé Una predicación Sin que hayan Vivido para Dios Y cuando he ido Al cementerio No he visto No he visto Jamás Rico Rico Que muera O esté dentro De un ataúd Que vaya forrado De todos Su ataúd En dólares O que vaya Con un montón De prendas De oro No he visto Hasta este momento ¿Por qué? Porque todo A lo cual el hombre Se aferra Queda en esta tierra Nada se lleva Cuando muere Pero hay una gran importancia Que todo aquel Que le toma Prioridad O más valor A este libro El cual usted sostiene En sus manos Esto La palabra La confianza En las promesas Esto No queda Cuando partamos Esto se va con nosotros Cuando partamos Hacia los cielos Es decir Que la palabra Es imperecedera Diga en buena gloria A Dios Pero el hombre Es necio Desecha Lo mejor Y se aferra A las cosas De este mundo ¿Qué van a decir De mí? Si me hago evangélico Hay un proverbio Un proverbio Antiguo Yo le escribí Ese proverbio Antiguo Y denota Mucha sabiduría Ese proverbio Quiero que usted Se lo aprenda De memoria Conmigo Y por favor Lo vamos a repetir A voz en cuello Quiero ver Si lo encuentro Porque tengo Muy poca visibilidad Si lo hallo Entonces lo leo Si no Ahí se lo guarde El otro año ¿Me escuchó? Entonces voy a tratar De encontrarlo Creo que ya lo oí Aquí lo tengo ya Este proverbio Antiguo dice La riqueza Es como El agua salada Mientras más Se bebe Más se da No Es la expresión Corrida Se da Si no Más se 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 En el paladar Da Se lo voy a repetir Para que lo diga fuerte Conmigo La riqueza Están despiertos O les hizo daño La vigilia del viernes Bueno Ni digan amén Porque ustedes ni a la vigilia van La riqueza Es como el agua salada Mientras más se bebe Más se Da Porque no llena el vacío Por eso es que el hombre Que se aferra A las riquezas O a cualquier cosa De esta tierra Estoy explicando Este proverbio antiguo Que no está escrito En la Biblia Mientras más se meta A tomar como prioridad Las cosas de este mundo Más necesidad va a tener En su alma Más Viento va a salir Por eso Cristo Le dijo a aquella mujer Samaritana Cinco maridos Has tenido Y el que tienes No es tuyo Esta mujer pensó Que los hombres Le iban a dar satisfacción Y llenura En su corazón Placer Placer No llena El corazón Placer No satisface Tu vida espiritual Ayuna El cual satisface Y es aquel Y es aquel Que le dijo A la mujer Si tu me Pidieses A mi De beber Yo te haría Agua Y el beberla Jamás Volverías A tener sed Porque todo aquel Que come de la carne Y bebe de la sangre De Cristo Jamás Vuelve a tener Hambre Jamás Vuelve a tener Sed Si no digan Ustedes Digan Gloria a Dios Todo aquel Que bebe de Cristo Jamás Vuelve a tener Sed Jamás Vuelve a tener Hambre Porque esto Es lo que Satisface Y lo único Lo cual Lo llevaremos Cuando partamos De esta tierra Aunque usted diga ¿Y dónde me van a enterrar? ¿Qué le importa? Si es debajo De un tigüilote ¿Qué importa? Si es debajo De un almendro Algunos ya andan buscando Lugarcito En jardines del tigüilote Donde los terrenos Valen más de cuatro mil dólares El pedacito Se lo miden Y ahí le hacen Un medio nicho Que se olvidan De usted Pero aquel Aquel Que vio Que usted lo tomó Como su primera prioridad Que es Dios No lo olvidará Podrá olvidarse Dios el impío Del inconverso Que ya partió Pero de aquel Que su prioridad Número uno En vida Fue él Dios no lo olvida Porque Dios Lo levantará De entre los muertos Para llevárselo Para el cielo Así dice la palabra Que los muertos En Cristo Resucitarán Primero Dios lo olvida No está eligiendo No haga preferencia Quiero ir cerquita En el patio De la casa Meten preso A su familia Si lo entierran allí Algunos están diciendo Yo quiero En San Salvador Allá Cerquita Donde enterraron Allá Aquella señora No pida preferencia Su entierro Quizás nadie Va a llegar Solo los bolos Porque andan buscando Tamales Que hartarse Es que no tienen Donde comer Van a llegar A su entierro Y aunque digan No vino nadie De la iglesia No es importante No es relevante Allí va a estar Que su Dios Que su Dios Jamás le será Arrebatado Por eso es que Se expresa Aquella palabra Que muchos La ven como Como algo Sin sentido Y dicen Bárbaros Cristianos Egoístas Porque ellos Dicen Mi Dios Que culpa Tienen los que son Higos de Dios Cuando claman El decir Dios mío Respóndeme Si es el Dios De ellos Razón Decía el apóstol San Pablo Cuando iban A aquella embarcación Y comenzó A exhortar A los demás Que no comían Ni bebían Estaban desanimados Les dijo Pablo Coman y beban Porque el Dios Del cual soy Y del cual sirvo Me ha dicho Que no habrá Pérdida de vida El Dios Del cual soy Soy Ese es Nuestro Dios Mío Diga fuerte Esta palabra Dios Mío Es a Él A quien tenemos Que aferrar Nuestra confianza Ya no confía En el que está A la par suya No confía En lo que le van A prestar En el banco Ellos deciden Si hacerlo O no Sino que confía En aquel Que nunca Falla En aquel Que nunca Le va a fallar Si está enfermo Allí va a estar Para sanarle Si está De fallecido Y no hay nadie De la iglesia Fortaleciendo Lo dando Por usted Él ha prometido Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Si está Enfermo Él es Un sanador Si necesita De un buen amigo No hay mejor amigo Que Cristo Ya deje de poner La confianza En popi En la laica En la chucha Que tiene El mejor amigo Es el chucho Señores Ustedes que aferran Su confianza En la noche Que sacan El montón de perros Para que no le metan Los ladrones Mejor haga una oración De aquellas de fuego Y diga Señor No tengo perros No tengo perros De raza No tengo guardaespaldas Pero hay ángeles Que acampan Alrededor De aquellos Que le tomen A Jehová Y Dios Acudirá A su socorro Por eso es que El salmista Podía decir ¿De dónde Vendrá Mi socorro? Y él decía Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Pero hay de aquellos Amigos Mi pregunta es Hacia ti ¿En dónde Estás aferrando Mientras Dios Te ha dado la vida? ¿Qué estás haciendo Con tu vida? Eres de aquellos Que no se congrega Por no Dejar el trabajo Porque dicen Muy cansado Llego Hijo Más cansado Te vas a sentir En el infierno Porque tu prioridad Sigue lo material Cuando tienes tiempo Algunas mujeres Dicen Ay es que Mis niños Están chiquitos ¿A qué anduvo De pícara? Pues entonces Tener muchos hipotes Ah No puedo Por ellos Ir a la iglesia Lléveselos Lléveselos Haga el esfuerzo Le doble esfuerzo Vale la pena Cristo está Cristo está a las puertas Él viene Por su iglesia No puedo Es hora De no aferrarse A lo que perece Es hora De meterle Con todo Y decirle Señor Me he estado Aferrando Otras cosas Pero ahora Rompo el lazo Córtelo Y dígalo Me aferro a ti Por eso es que Hay tanta gente Que anda vagueando En todas las congregaciones De Chalchuapa Y se les pregunta ¿Por qué se fue de aquella? Porque ya me dieron mal Y luego se van de aquí Y ya les preguntan ¿Por qué se fue de aquella? Porque andaban hablando En mal de mí Y para qué carajo Anda confiando en el hombre Pues Usted en la iglesia No va porque lo miren bien Señores Usted en la iglesia No va porque lo inconguen Le aplaudan Le halagan Le den una palmadita En la espalda Nosotros vamos Por aquel que dio su vida Por nosotros En la cruz de Calvario Por aquel que nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros Que hay gente Que le gusta andar Bailando de iglesia a iglesia Me vine para acá Porque no me dieron privilegios Los privilegios Andan buscando ustedes Babosos No me equivoqué Ese es parte del mensaje Entonces Eso andan buscando Muchas personas Ay Es que ya no hay amor Aquí Sí Sí Asadón Yo que son asadones Es que nadie me visitó Visita usted Visita usted A los enfermos Nadie se acuerda de mí Cuando estoy en Lipidia ¿Se acuerda usted de otros? Es ahí donde uno tiene que Analizar Lo hago yo Para que esté exigiendo Que lo hagan conmigo Lo que tú quieras Que tú te hagan Hazlo primero tú Esa es parte El contenido De la misma Biblia Pero nosotros Tenemos que aferrar Nuestra confianza En el Señor Algunos se aferran A confiar en los gobiernos Ya viene Ya viene el 2014 Ya viene el cambio De gobierno Peor no va a ir Hay gente que ahí está Yo soy de arena Yo soy rojo Pálido De Bahía No está rojo Tanto que se desvela Mire que pálido Está puro zombie Entonces algunos Aferran su confianza En los gobiernos Señores Los gobiernos Son falibles Los hombres Son falibles Hay uno que es infalible Se llama Jesucristo El hijo de Dios Él nunca te falla Hay gobiernos que vienen Gobiernos que pasan Y todo será igual Pero Jesús permanece Para siempre Él está vivo Él es el mismo Amigo amado No te aferres A tu trabajo No te aferres A tus bienes materiales Llegará el momento En que te pedirán Tu alma ¿Qué has hecho con ella? Y nada te llevarás ¿Por qué no te llevas A Cristo en tu corazón hoy? Recibelo Recibelo Como tu Señor Y Salvador personal Y si has fallado Si has pecado Ese es un criminal Es alguien que anda Haciendo daño A otras personas La sangre de Cristo Tiene poder Para limpiarte De todo pecado No hay cosa Que el poder de Dios No puede hacer Dios perdona Hasta al más perverso Aquel que dice Yo vengo Donde no me asustaba Sino que donde asusto De esos Es especialista El Señor En transformar Y cambiar Porque no hay corazón Duro Que el poder de Dios No cambie Y es la grande obra Que hoy vamos a ver aquí ¿Por qué? Porque nuestra propiedad En esta campaña No es el grupo Que cantó No es su servidor Aquí El primero Que alabamos Y en el cual Lo adoramos Y lo negocijamos Es aquel Que tiene poder Para transformar La vida En la vida De los hombres ¿Cuánto pasamos Nuestra confianza En el Señor? Hay gente loca Que dice Si el pastor Predica Si creo Idólatras Si el pastor Está voy a la iglesia Viejas Idólatras Y viejos También Si no está El hermano Wilber Me voy De regreso Tiempo Se hubiera ido Papá Gente que así es ¿Y quién va a predicar En la campaña? Chilo dice Ah pues no voy No 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 Basamos Nuestra confianza No nos aferramos ¿De qué sirve? ¿De qué carajo sirve Tener un grupo De Guatemala Aquí? Si a votar La gente Van a venir Cuestiones diabólicas ¿De qué sirve Traer un brasileño Si ya lo tienen aquí? Amén Dicen Ya van a ver Hermanas ¿De qué sirve Traer un gringo Por ahí Y vienen a hacer Cosas que no No sean coherentes Con la Biblia Aquí tenemos Los propios señores Y tenemos Al propio de propios Que cambia Los corazones De los hombres Los transforma Los restaura Él es el Rey De Reyes Y Señor De señores ¿Cuántos Van gloria a Dios En esta noche? No tenemos Lo mejor Pudiésemos Tener más Columnas Ahí para que Se escuche Mejor el sonido Podemos tener Una sola bocina Que ronronee Y salgan polillas Pero cuando Abasamos nuestra confianza Y cuando el poder De Dios Se mueve No hay persona Que resista El poder De Dios Hoy en esta noche La gloria es para Él Hoy en esta noche Dios va a despedazar Tu corazón Ya deja de estar Confiando en lo que tienes Ya deja de aferrar Tu confianza En tu mujer En tu marido En tus hijos Ay que si Él se va Voy a prosperar No hombre Si tú vienes a Cristo Él te prospera Y todo lo que haces Tú Dice la Biblia Prosperará Porque la mano de Dios Estará contigo Para bendecirte Dios te bendecirá Pero si tan solo Aferramos nuestra confianza En Él No tienes otra salida Una sola decisión Tienes que tomar No necia Como la que tomó Este hombre Si no Sabia ¿Cuál? Diría alguien ¿Qué decisión Tengo que tomar Si he venido de tan lejos? No te vayas Sin Cristo En esta noche Porque al nomás Montarte en el bus Y te baje por allá Te matan Se están poniendo Pálidos algunos Yo no sé Si son las lámparas Pálidas también Que han puesto Perdón hermanos De la actividad Perdón Pero mucho Ya lo estoy viendo Yo con los ojos cerrados Y el limón en la boca Entonces es mejor Que te lleves a Cristo En tu corazón Ay yo vivo En un lugar seguro Residencial A Bartolias Hoy no hay lugar seguro Señores Hoy es más seguro En Mariona Aquí no hay lugar seguro Hoy Le ponen 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 alambres Con púas Ahí Y dice Ahí Como un hermano Puso Cuidado Perros bravos Y yo paso Un día Dos chihuahuas Tenía Saque Por bromear Había puesto El rótulo Si Dios No guarda La casa No es tu guarda De gusto Estás Velando Tu De gusto Te preocupas Es Él Nuestra Primera Prioridad Si Dios Está contigo Porque te preocupas Hay personas Que Baxan su confianza En la cosa Que voy a hacer Sin esto A saber Si lo voy a perder Todo en el futuro Si Cristo Es tu presente Y tu futuro Él cuida De lo que es tuyo Me escucha Que gente que vive A saber Si dentro de tres años Me van a quitar los carros Lo que es tuyo Es de Dios Y Dios Vela por lo tuyo Cuando tu velas Por lo de Él Otros abatidos Como ya se va a terminar El periodo El gobierno Son cinco años A saber Si me van a quitar La chamba No es la confianza En un trabajo Dios no te deja Aguantar hambre Él cuida De mí Bajo La sombra De Sus alas Él cuida De mí De cuantos Cuida el Señor Aquí No dependemos Del hombre Dependemos De aquel Que está sentado En su trono De aquel Que es el soberano Del cielo Y de la tierra Cuantos dicen Amén Esa es su confianza Amigo amado Hoy Usted puede irse Con el corazón Lleno Y no vacío Y ya no se aferre A los nudos O lazos Que se pueden romper De aquí Me agarro No se agarre Del que tiene la par Agárrese del Señor Agárrese del Señor Agárrese del Señor Nadie Dígalo fuerte conmigo Nadie Lo arrebatará Hoy es un día De salvación Acá Una noche De restauración Por favor Voy a pedir Que todos Todos los que estamos Aquí Cerremos nuestros ojos Inclinemos Nuestro rostro Dios Dios va a hacer Cosas grandes Hoy Dios va a salvar Hoy Dios va a sanar Hoy Si a veces El hombre Por su orgullo Perece Y toma Decisiones Equivocadas Hoy es un día Apropiado Para buscar De Dios Quiero que por favor Todos los que son Amigos Ya sea que estés Alrededor En oscuro Porque alguien No puede estar aquí Por Que van a decir De mi Si estoy en medio De los evangélicos Y yo soy malo Que no quieres Nada con Dios Pero estás Escuchando por ahí En oscuro Ahí donde estás Arrinconado En tu casa Con la puerta Cerrada Porque no te gusta Escuchar el mensaje Porque dices A mi nadie Me mueve De mi religión Terco necio Vas a morir En la necedad De tus padres Porque no eres sabio Y te aferras a Dios Y no a una religión Pónganse de pie Por favor Todas las personas Que son amigos Quiero que me realen Dos minutos Los que son amigos Pónganse de pie Pónganse de pie Las personas Que son amigos Solo los que son amigos Por favor Regálame dos minutos Ponte de pie Los que son amigos Pónganse de pie Hay amigos Sentados Sentados Regálame dos minutos No importa si eres niño Adulto Anciano Joven Ponte de pie Un minuto Va quedando Pónganse de pie Todos los amigos Los que son amigos Pónganse de pie Pónganse de pie Por favor Te pido por favor Que te pongas de pie Voy a hacer una oración Especial por ti Esta oración Al hacerla tú Va a llenar tu alma Porque de ella depende Tu felicidad No depende La felicidad del hombre En los bienes que este tiene No depende de eso Si no En tener a Cristo En tu corazón Los que están puestos de pie Los amigos que están de pie Quiero que por favor Repitan conmigo Esta oración No es una trampa No es un engaño Esto Es Ser cristiano evangélico Esto Es ser hijo de Dios La palabra de Dios dice Que con la boca Se confiesa Para salvación Y con el corazón Se cree Para justicia Solo repite Esta oración ¿Por qué? Porque todo aquel Que invoque el nombre del Señor Dice la Biblia Será salvo Ahí donde estás de pie Amiga y amigo Niño, joven Anciano Abre tu boca Y repite conmigo Ya Di fuerte Señor Jesús Me arrepiento De mis pecados Perdóname Hazme nueva criatura Quiero servirte Quiero ser fiel Y para ello Creo Con toda mi alma Que tú eres Mi Señor Mi Rey Y mi Dios Límpiame Dilo Límpiame Con la sangre Que tiene poder Para quitar mis pecados Creo Que tú Te levantaste De entre los muertos Al tercer día Gracias Dile fuerte Gracias Por la salvación Que me das En tu Hijo Jesucristo Amén Y amén Por favor Ya hicimos la oración Los que están de pie Los que están de pie Levántenme la mano Todos los amigos Que repitieron la oración Conmigo Los que estaban de pie Levántenme la mano Por favor Diácono Mira el que tienes a la par Y tráelo No te duermas No mires para acá Está oscuro No tienes que descuidarte Los que están levantando la mano Salgan de sus asientos Rápido Yo voy a hacer Invitación de cuatro minutos Salgan todas las personas Todas las personas Que estuvieron de pie Y repitieron la oración Conmigo Por favor El diácono Que está a la partida Te va a acompañar Acá adelante Rápido pues Rápido Dios bendiga al caballero Rápido Traigan a esas personas Esas personas Que estaban de pie Esas personas Que recibieron a Cristo En su corazón Esta es la primicia Dios va a salvar más Él va a traer más personas Él dice en su palabra A todos Atraeré a mí mismo No te hagas enrolado amigo Ahí donde estás Emerge de en medio Emerge de atrás No tienes que posponer este día Levántate de tu asiento Y ríndele tu vida a Cristo hoy Dios bendiga A las dos personas Que vienen acá adelante No somos únicos Si repetiste la oración Por favor Te voy a suplicar Que dejes tu asiento Hermano diácono Pregúntele Ven joven ¿Quieres rendirle tu vida a Cristo? Por favor ¿Quieres rendirle tu vida a Cristo? Solo sal de tu asiento Solo sal de tu asiento Siéntense Los que están de pie Siéntense por favor Los que no repitieron la oración Siéntense Aquí nadie te va a rogar hijo Eres tú el que estás tomando una decisión No buena Sino mala Porque de acuerdo a esa decisión Te va a pesar Te va a pesar Te va a pesar Te va a pesar Porque no estás pensando en Dios Todo aquel que no toma a Dios Como su primera prioridad Es necio Es terco No piensas en tu alma No piensas que está con un pie en el infierno Uno en el infierno Y el otro en vida Ya pronto Pondrás los dos Cuando estés En la antesala Recordarás Este mensaje Que te se advirtió Se te advirtió Que le rindieras tu vida a Cristo Ven Ven caballero Sal de tu asiento El Señor te llama a ti El Señor te llama Dios sabe por qué te has quedado de pie Ven para acá El Señor te está llamando Ven hijo Ven El Señor tiene cosas grandes para ti Dios hará una obra poderosa Me quedan dos minutos nada más Dos minutos Esta actividad fue diseñada para ti Que eres amigo Por eso sacamos estos pafles de la iglesia Por eso es que andamos con toda la predica Dios te llama ahora Rindo hoy Rindo hoy Rindo todo a Cristo En Él está la vida Y el perdón Dios te bendiga Caballero Rindo hoy Rindo todo a Cristo En Él está la vida Y el perdón Voy a hacer una segunda invitación Señores Aquí Solo una decisión se toma Si se va lo mismo El mensaje que hoy ha escuchado Con este mensaje Va a tener pesadillas en la noche Y máximo se le quedan horas Segundos de vida Este momento no se pospone Ay cuando cumpla año Ay cuando está mejor mi vida Nunca su vida va a estar mejor Que cuando tenga Cristo en su corazón Pónganse de pie Las personas que necesitan reconciliarse Rápido Pónganse de pie Si hay alguien que necesita reconciliarse con Dios Pónganse de pie Rápido Las personas Las personas que van a poderse a cuentas con Dios Habrá alguien Estos dos son todos Allá hay personas que están siendo tocadas Por el poder del Espíritu Santo Levántense Pónganse de pie Los que necesitan reconciliarse con Dios Me quedan dos minutos nada más Rinde hoy Rinde todo a Cristo En Él está la vida Y el perdón En Él está la vida Y el perdón Habrá alguien Que se pone de pie El tiempo se termina El tiempo se acaba Habrá una última persona que quiera venir todavía Estos no son todos Usted no tiene que irse lo mismo para su casa Hoy es la noche de salvación El día de restauración Quiero que toda la iglesia se levante sus manos Vamos a interceder Quiero que digas estas palabras conmigo Señor Revienta las cadenas Revienta las cadenas Repítelo Revienta las cadenas Ahora hermanos diáconos En esa intercesión Comiencen a moverse Comiencen a invitar Amado hermano Que estás a la par de un amigo No hace falta que el diácono Llegue a invitarlo Abre tus ojos Invítalo tú Y ven con esa persona Con esa familia Aquí al frente Dile Adviértele Que tal si hoy es tu última noche Que tienes El privilegio de oír la palabra Y te vas lo mismo Adviértele por favor Háblale francamente a esa persona No le vas a poner miedo Sino que le vas a hablar con la realidad Pero muévete ahora diácono Hermano abre tus ojos Invita a tus hijos Invita a tu esposa A tu hombre A tu marido A tu familiar Que ha venido hoy Adviértele Quizás no vuelvas a tener otra oportunidad más Ven ahora Ríndele tu vida a Cristo hoy Mientras que entonamos esta alabanza Rínde hoy Rínde hoy Rínde todo a Cristo En Él está la vida Vamos a ponernos de pie Toda la iglesia Todos Rínde hoy Rínde todo a Cristo Todo puesto de pie Y en Él está la vida Y el perdón Voy a dejar dos minutos más Dos minutos más Toda la iglesia levantando las manos Toda la iglesia levantando las manos No se quede en su asiento Si necesita reconciliarse Hálo hoy No se haga lo mismo para su casa Le aconsejo Ríndele su vida a Cristo Amigo amado El Señor te llama hoy Hoy es tu día de restauración Hoy es tu día Cuando Dios va a hacer una obra espectacular en tu vida ¿Quién más? ¿Quién más deja su asiento? Solo pide permiso Y corre para que adelante Dios te llama ahora No rechaces la palabra Si hoy escuchas tu voz No endurezcas tu corazón Te va a pesar Te va a pesar el rechazar a Cristo Voy a contar hasta 10 y termino ya Un minuto me queda Ya el tiempo se acaba El tiempo se termina Uno Dos Tres Habrá alguien más Cuatro Cinco El reloj de arena va para abajo La vida del hombre se consume La vida del hombre se deteriora Es como la hierba del campo Que por un momento está reverdecida Pero por otro momento Está marchita Así es Lo que el hombre emprende Y su propia vida también en este planeta Cinco Voy contando Seis Habrá alguien más que sale de su asiento Voy a terminar ya Porque voy a orar por los enfermos Siete Ocho Estos no son todos Tú te aferras tu vida al alcohol A la droga Vas a sucumbir Tu vida se está yendo al caos Está como el rompecabezas hecho pedazos Reviente el lazo que te ata Ríndele tu vida a Cristo Dios bendiga al joven Siete Siete Voy terminando ya ¿Quién más? ¿Quién más? Ya te invitaron más de cinco veces Una y otra vez Te va a pesar Te va a pesar en gran manera Cuando ya estés Ya no en esta vida Te vas a recordar Te vas a recordar De esta actividad angelística Que hicimos al aire libre Y vas a querer que el tiempo retroceda Pero la Biblia dice Que está establecido que el hombre muera una sola vez Y luego el juicio El alcohol te está acabando La droga te está terminando Los buenos amigos que tienes Te van a traicionar Te van a traicionar Por muchos juramentos que hagan Hay traiciones Cristo es el mejor amigo Que puede buscar hoy Piensa en tu alma Piensa en tu vida Ocho Voy a terminar ya Nueve Toda la iglesia Levantando las manos Hacia arriba Ahorita hay gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Rinde hoy Rinde hoy Rinde todo a Cristo En Él Está la vida Y el perdón Voy a terminar ya Un minuto más Diez No te quedes con el deseo Solo Sal de tu asiento Por ti solo Pide permiso Y corre para acá adelante ahora Solo pide permiso Dile que tienes a la par Hoy es mi día Hoy es mi noche Pero corre Porque por ti estamos esperando Por ti estamos Alargando el tiempo Dios bendiga A la señorita Que viene acá adelante Por ti Estamos esperando La iglesia Levantando sus manos Estos no son todos Lo repito Estos no son todos De ahí van a comenzar A salir las personas Ahorita Familias Que entera Van a comenzar a salir Estos no son todos Tú te vas a llevar A Cristo En tu corazón Hoy Dios bendiga Al caballero Que viene acá adelante Hoy es una noche Especial Iglesia Nunca se te olvide Que para ver La gloria de Dios Tiene que haber Un pueblo unido En clamor Oración Vigilia Para que veas La gloria de Dios Cuatro Cinco Marcan la diferencia Pero muchos Abren los cielos Dios bendiga A la mujer Que viene acá adelante También en silla De ruedas Mira acá el cuadro Los amigos Que están ahí Con los ojos Abiertos Hay una mujer En silla de ruedas Tú que tienes Tus pies buenos Te vas a arrepentir Que teniendo Tus manos buenas Y tus pies buenos Has endurecido Tu corazón Teniendo Tu cuerpo físico Completo Te estás portando De una manera Necia Cuando el Señor Te llama Con lazo De amor Y mejor Prefiere reventar Los lazos De amor Que reventar Los lazos De tu confianza Vana En donde La has puesto Hoy Quiero que Vervamos A repetir La tónica Voy a dar Un minuto Más todavía Diáconos Vuelvan A repetir La invitación A quienes Se la hicieron Háganlo Háganlo Ahora Del llamado El llamado De Dios Y todavía Ahora Ahora es tu noche Jovencito Pídrenos 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 Revientalos En el nombre De Jesús De Nazaret Algo está Cayendo Aquí Es tan fuerte Dios Dios bendiga A la señorita Que viene Acá Adelante Salgan Mis manos Levantaré Amén Y su gloria Y su gloria Tocaré Vamos a decirlo Algo está Cayendo Aquí Salga Están fuertes Sobre No vayan A cortar La cámara Hasta terminar No se duerman Fuerte Con ganas Mate a alguien Más va a venir Todavía ¿A qué hace Le falta usted Todavía La deja Descarriada ¿A qué hace Falta tú? Oveja Terca ¿Qué esperas? Que Dios Trate contigo Ábrele Tu corazón A Cristo Ahora Reconcíliate Vuelve El Señor Mientras Entonamos Esta alabanza Hay tiempo Para ti De misericordia Levantando Al caído Su gloria Está 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 Cayendo Oh Sí Señor Su gloria Sobre Mí ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Corra Sanando Heridas ¿A qué hace Falta usted Todavía? ¿A qué hace Falta usted Todavía? Solo salga De su asiento Su gloria Está Aquí Dios Bendiga A la otra Mujer Que viene Acá Adelante También Aquí hay gente Que está Enferma Desahuciada Y me estoy Refiriendo Literalmente A los amigos Estás Quebrado Te han Amenazado Y aún Sigue Esperando Ya no te quedes Ahí en tu asiento Corre Para acá Adelante Ahora Pero Solo ahora Corre Pues Te estás Muriendo Y aún Sigue Te duro Qué Bárbaro Ahora Es tu Día De salvación Ahora Deja Tu asiento Levántate 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 Estás Llorando Estás Llorando A la par De tu asiento Corre Corre No te resistas No resistas Al Espíritu Santo Levántate Dios bendiga Este otro hombre Que viene acá Adelante Sigan cantando Con ganas Una alabanza Sin ganas No toca Aquí no estamos En show Aquí estamos Viendo el poder De Dios Sobrando Está Cayendo Toda la idea Se levantamos Y vamos Su gloria Sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria Está aquí Ve a amar Ve a amar Siete personas Siete personas Más Siete personas Más Siete Siete personas Más Si hay alguien Llamado Mauricio Aquí Si hay alguien Llamado Raúl Si hay alguien Llamado Juan Pedro Rosa Norma Emperatriz Sandra Rodolfo Arnoldo Como te llames Siete personas Faltan aquí Adelante Yo termino ya María Concepción Gladys El Señor Te llama ahora A ti Eric El Señor Te llama a ti Abandona Tu asiento Abandona Tu asiento Abandona Tu asiento Ahora Siete Personas Cuatro Mujeres Y tres hombres Y tres hombres Y voy a terminar ya Deja tu asiento Ahora Deja tu asiento Ahora Y ven para acá Adelante Deja tu asiento Dios bendiga Este niño Faltan seis personas Un alma No se mide Por la edad Señores El alma Es inmaterial Faltan seis personas Te pido Que dejes Tu asiento Tú eres Uno de esos seis Abandona Tu asiento María Rosa Abandona Tu asiento Rodrigo Abandona Tu asiento Nery Abandona Tu asiento Abandona 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 Dios te llama A ti No está llamando A los que son Convertidos Está llamándote A ti Contamos Hasta diez Hoy Dios Te llama Personalmente Para que vengas Para acá adelante Seis personas Salga Salga el número Seis Por favor Salga el número Seis Por favor No se piensa No se pospone Este es un día En donde Dios En donde Dios Te confrontó Y te habló Aquí hay dos jóvenes Que vienen Desde la parte Calle Sonzonate Joven Contigo es No reduces A la invitación Que Dios Te hace Sal de tu asiento Dios te llama A ti Hoy Tres hombres Y tres mujeres La iglesia No se canse Cristo estuvo Ahora Esclavado En una cruz Para salvar Ese montón De gente Dura Duros De cerviz Duros De corazón Pero los que son De él Él los atrae ¿Quién más? Seis Personas Más Seis Personas Salga El número Seis Salga El número Seis Yo te vi A ti Aquí adelante Te vi Aquí Que venías Caminando A la par Del diácono A la par De tu familiar Dios Bendiga Al otro Caballero Faltan Cinco Personas Cinco Personas Dos Hombres Y tres Mujeres Parece ser Que las mujeres Tienen el corazón Más grueso Que la fábrica De cemento Holcín Salve tu asiento Mujer Cinco Personas Salga El número Cinco Por favor Salga El número Cinco Y corra No me Importa Tu edad Dios Te llama Ahora Vas a salir De tu asiento Porque es tan grande Tu hambre Y tu sed Por Dios Que la religión No puede llenarla No resistas Al toque Del espíritu Santo Tú que has venido De Guatemala No has venido En un tour No has venido De paseo De camping Veniste Desde muy lejos Porque Dios Sabe que necesitas Arreglar cuentas Hoy Sal de tu asiento Ahora Sal de tu asiento Ahora El Señor Te llama Número Cinco Oveja Número Cinco El Señor Te llama A ti Dios Te llama Él Te llama Los que son Ovejas De él Oyen La voz De su Pastoro Y no hacen Sus oídos Sordos Ya Terminé Ya Y voy a Hacer La oración Levantemos Nuestras manos Hoy Si Cuando vaya Orando Esos cinco Pueden correr Para acá Adelante Yo sé Que vas a Venir Aquí adelante Corriendo Ya todos Van a tener Los ojos Cerrados Para que no Te dé Vergüenza Padre Y eterno Dios Que estás En el cielo Te damos Las gracias Por las Almas Que has Tocado Hoy Tú has Quebrantado Su corazón Has Despedazado Su ser Para que Vengan Delante De tu Presencia Has Hecho Trizas El orgullo Muchos Con todo Su orgullo Se van A condenar Que van A decir De mi Señado Evangelico Te importa Más Tu reputación Cuando te Mueras En donde Va a Quedar Tu reputación No se irá Contigo Te olvidarán Rápido Sal de tu Asiento Rápido Gracias Por las Vidas Que limpias Con tu Sangre Preciosa Toda la Iglesia Levantando Las manos Y dando Gracias Tú eres El que Ha hecho Esta obra Maravillosa Señor Te alabamos Y te Bendecimos Oh Rey Te Bendecimos Toda la Iglesia Agradeciendo Te Bendecimos Señor Sin ti Esto No hubiese Podido Realizarse Te Alabamos Señor Lo Mismo Que has Hecho En otras Actividades Ahora Tu Mano Se Mueve Para Respaldar Para Orar Y ahora Vamos a Ver Tu Mano Obrando Milagros Tremendos En esta Cancha De Fútbol Toca Los Corazones De Aquellos Que Nos Escuchan En Costa Rica En Los Ángeles California En Guatemala En Argentina Y Personas Conectadas En Esta Noche Toca Transforma Los Corazones Vamos a Pedirles A Estas Personas Hermanos Diáconos Pónganlo De Frente Por Uno Que Hace Sido Hay Gozo En El Cielo Abrácelo Felicítelo Ahora Quiero Que Se Sienten Y Quiero Que Por Favor Los Enfermos No Hemos Terminado Quiero Que Los Enfermos Vengan Acá Adelante Real Enme Dos Minutos Más Yo No Voy A Sacar A Las Nueve Corran Los Que Han Venido Enfermos Hasta Acá Si Gasten Gasolina Para El Hospital Para El Seguro Usted Dice A pie Me Voy Pues Ahora Corra Para Acá Adelante Ya Basta El Poder De Dios Lo Va A Tocar Para Que Sea Sanado De Todo Cáncer Ya Ya Corte Con La Enfermedad Que Lo Está Llevando A La Muerte Hombre Venga Levántese Los Que Están Enfermos Corran Para Acá Adelante Corran Al menos Saque Fuerza De Flaqueza Como La Mujer Que Tenía 12 Años Con Un Principio De Cáncer Flujo De Sangre Con Un Rótulo Adelante Atrevida Se Fue Rompiendo Con Las Normas Religiosas Pero Quería Tocar La Ola Del Adorno Del Manto De Jesús Corra Usted Pues Él Pasando Por Aquí Ahora Él Está Pasando Aquí Hoy El Nazareno Está Aquí Hoy Él Está Aquí Jesús Está Aquí Jesús Está Pasando Por Aquí Y Vamos A Decirlo Si Tan Solo Tocar El Borde De Su Manto Si Tan Solo Pudiera Ver Su Rostro Corran Los Enfermos Si Tan Sol Amigo Estás Enfermo Aquí No Hacemos A Sección De Personas Si Personas Que Tienen Religión Yo Les Invito Que Vengan Aquí No Importa Si Usted Es Amigo Amiga Venga Tráiganme Ese Amigo Hermano Si Tan Solo Si Tan Solo Tocar Por Que No Vienes A Jesús Hoy Enfermo Tu Sanidad Está Aquí Hoy Tan Solo Pudiera Ver Su Rostro Corran Los Que Han Venido Enfermos Si Tan Solo Haz Milagros Tremendos El Que No Tiene Trabajo Dios Lo Va Proveer Porque Es Milagro Van A Suceder Milagros Una Cosa Sanidades Y Otra Cosa Son Los Milagros Yo Sé Que Delante De Ti Solo Soy Alguien Que Necesita Un Tor De Tu Maestro Se Libera Porque Delante De Ti Solo Soy Alguien Que Necesita Una Mirada De Mi Salvador Su Nombre Es Jesús Y Delante De Ti Solo Soy Alguien Que Necesita Un Toque Del Maestro Para Ser Liberado Porque Delante De Señor Señor Extiende Tu Mano Para Tocar Vamos A orar Toda La Iglesia Dirija Su Mano Para Acá Por Favor Para Acá Extienda Su Mano Para Acá Extienda Su Mano Extienda Tu Mano Poderosa Señor Tocas Los Cuerpos Que Se Arraiga Toda Enfermedad Yo Declaro Por Fe Por El Poder De La Palabra En El Nombre De Rechizas En El Nombre De Cristo En El Nombre De Jesús De Nazaret En El Nombre De Joshua De Que Los Sonos Esos Cuerpos Ahora En El Nombre De Jesús Ahora En El Nombre De Jesús En El Nombre De Cristo En El Nombre De Cristo Recibe Recibe Sanidad No Importa Si eres Amigo Aquí No Hacemos A Sección De Personas Dios Te Está Sanando Ahora Recibe En El Nombre De Shisas En El Nombre De Jesús Ahora Recibe Recibe Allí En Los Ángeles California Allí En Ese Sitio Recibe Por El Poder De La Palabra El Te Ministra El Milagro Que Has Estado Pidiendo Él Lo Hace Él Lo Hace Él Lo Hace Ahora Recibe Sanidad Ahora Ya no Hay Cáncer Ya no Hay Sida Ya no Hay Tumor Ya no Hay Enfermedad Recibe Por El Poder De La Palabra Ya No Hay Hernia Ya No Hay Enfermedad Dios Está Sanando Regálenme Unos Segundos Yo veo El panorama Claro Aquí Hoy Aquí Hay Tres Mujeres Que Están Siendo Sanadas Son Enfermedades Diferentes Una 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 Ellas Está Siendo Sanada De Una Úlcera Gástrica Hay Otra Mujer Que Está Siendo Sanada De Una Sordera Dios Está Destapando Los Oídos Hay Una Mujer Que Vino Con Una Catarata En El Ojo Derecho Tu Ojo Queda Limpio En Este Mismo Instante Hay Un Hombre Que Está Siendo Sanado Aquí Estás Aquí Estás Dios Está Sanando Ese Hombre Que Está Siendo Sanado La Coluna Póngase De Pie Estás De Rodillas Dios Te Está Sanando Ahora Hay Otro Hombre Que Está Siendo Sanado De Un Problema En Sus Pies Hay Una Inflamación Severa Parece Ser Que Es Enfermedad No Solamente Es En La Parte Externa Te Está Dañando Los Huesos De Tus Pies Ahora El Señor Está Sanando Sus Huesos Hay Una Mujer Que Está Siendo Sanada De Artritis Vas A Levantar Tus Manos En Esta Misma Noche Levanta Tus Manos Vas A Poder Mover Tus Brazos Hay Un Hombre Que Está Siendo Sanado De Una Enfermedad Vergonzosa El Señor Te Está Sanando El Señor Te Está Sanando Aleluya Ahora En Esta Misma Noche Vas A Levantar Tus Manos Vas A Hay Una Mujer Que Está Siendo Sanada Del Corazón Recibe Por El Poder De La Palabra Hay Cuatro Mujeres De Un Solo Te Lo Voy A Decir Están Siendo Sanadas De Azúcar En La Sangre Dios Te Está Sanando De Diabetes Ahora Recibe Por El Poder De La Palabra Recibe Allí Hay Tres Ollentes Estás A La Par De Tu Radio Del Equipo De Sonido Está Llorando A La Par De Tu Hijo Es Sanado En Esta Misma Noche Hay Una Mujer Que Está Llorando A La Par De Su Marido En La Cama Está Llorando Porque Hay Una Parálisis Desde La Coronía De La Cabeza Hasta los Pies Ese Hombre Dios Lo Está Levantando En Esta Noche Aleluya Por El Poder De La Palabra Ahí A La Par De Tu Computador Estás Viendo El Mensaje Estás Llorando Estás Diciendo Yo Quiero Un Milagro Quiero Un Milagro Pues Ahora Recibelo El Señor Responde El Señor Responde Ahora Él Responde Él Responde Levanta Tus Manos Ahora Levanta Tus Manos Solo Dile Gracias Al Señor Dile Gracias Solo Dile Gracias Dile Gracias Gracias Señor Gracias Sócame Cuando no pueda apoyar en la mano mi mano sobre el hombro del otro Déjame apoyarme en ti Señor Cuando no veas solución a mi enfermedad Asísteme tú como el médico por excelencia Cuando hayan amenazas sobre mi vida que rodean todo el panorama Sé tú Mi auxilio en medio de la soledad Cuando estés solo Sé tú mi llenura en mi corazón Levanta tus manos Cuando sea traicionado Sé tú el único en el cual yo pueda confiar Si yo quebrar Si yo quebrar En lo material Sé tú El que me levante Cuando esté débil Y me sienta frágil Sé tú el que me haga fuerte En esta vida Quiero que levantes Tus manos Ahí hay muchas personas Que se quedaron en los asientos Y están siendo sanados Están siendo tocados Ahí hay gente que está siendo sanada Por favor Quiero que se pongan de pie Aquí Dios está haciendo muchos milagros hoy Veniste a este sitio llorando Ha salido semanas enteras a buscar trabajo Y no lo hayas Dios te va a sorprender Todos los que creen esa palabra que yo estoy diciendo Pónganse de pie Dios te va a sorprender Todos los que creen que Dios ha hecho un milagro Pónganse de pie Una bendición impresionante Una bendición impresionante viene para tu vida Óyeme bien Estás quebrando en tu negocio Y no hayas que hacer Has querido vender lo poco que tienes E irte fuera del país Dios te dice No lo vendas Porque esta semana es la semana de bendición para tu vida Si lo crees Si lo crees ponte de pie No tienes ni para comer el día de mañana Dios te va a sorprender ahora en esta noche Levanta tus manos y ponte de pie si lo crees Levanta tus manos Quiero que le digas conmigo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Todos digámosle gracias No importa si en ese expresar tu gratitud Estás llorando Dile gracias Gracias Solo le diga gracias Dile gracias Gracias Dile gracias Solamente Hermano Henry Si estás aquí Quiero que subas Solo dile gracias Quiero que digas Algunas expresiones en inglés Quiero que le presten un micrófono Nadie se mueva de aquí Cierre sus ojos Hay muchas cosas que están sucediendo fuera de aquí Hay muchas cosas que están sucediendo fuera de este lugar Yo no puedo decirlo en ese idioma Pero tú sí puedes Dios está poniendo dos familias Con todo y el apellido Hay una familia Que está Viendo este mensaje a través del internet Dios pone en mi corazón Se llama Familia Smith Dios dice Familia Smith Dios dice Familia Smith Dios dice Familia Smith Estás en Ohio Dios te habla en Ohio Dios te habla en Ohio Y dice Has dicho Vamos a perder la casa Porque no hemos pagado los impuestos Dios dice Los 20 mil dólares The 20 mil dólares Mañana Tomorrow Van a tocar la puerta de tu casa They're going to touch The doors in their house Familia Smith Van a tocar la puerta de tu casa They're going to They're going to Touch the door in your house Dios proveyó ya ese dinero God has provided the money Es un milagro de Dios In the circle of God Hay otra familia There's another family Los Ángeles California Los Ángeles California Dos de ellos Dice el Señor Dice el Señor Dice el Señor Van a ser deportados They're going to be deportados No tienen papeles Siete familiares Seven members of the family Están ayunando Intercediendo Intercediendo Procediendo Familia Ramírez Familia latina Familia latina Dios ha oído tu clamor Todos los familiares No serán deportados Dios ha oído tu oración Dios ha abierto los cielos Él te bendice Ya no hay preocupación Él es tu Dios Él es tu Dios Él hace milagros Él hace milagros Recibelo Recibelo Los milagros De Dios Aleluya 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 Algo grande está sucediendo En El Salvador La gloria de Dios cae En El Salvador La gloria de Dios cae Hay un avivamiento En esta cancha De fútbol El Señor está quebrantando Almas Dios está salvando Él está sanando Enfermedades Incurables Hay testimonios Hay testimonios En Chachuapa Que Cristo vive Cristo está en pie Él vive 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 Dale palmas Al Señor Clap to the Lord Algo está cayendo aquí Oh Es tan fuerte Sobre mí Mis manos Levantaré Y su gloria Toca El que lo cree Póngase de pie Y entonemos Este último Alabanza Algo está Cayendo aquí Oh Es tan fuerte Sobre mí Levanta tus manos Mis manos Los levantaré Y su gloria Toca Dígamelo Y está cayendo Levanta sus manos Y muevanas Su gloria Sobre mí Que es lo que Él ha hecho Dilo conmigo fuerte Sanando heridas Y levantando Al caído Su gloria Su gloria Su gloria está aquí Levanta tus manos Y declaralo Y está cayendo Aleluya Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria está aquí Quiero que Amigas, quiero que me levanten la mano los que son amigos y amigas por favor Y que han pasado aquí adelante, levántenme la mano los que son amigos y amigas ¿Hay alguien de ustedes que es amigo o amiga? ¿No hay ningún amigo entre ustedes? Levántenme la mano los que son cristianos, los que son cristianos Que quiero verles, quiero verles, me da gozo, me da alegría Quiero decirles esto Dios ha anticipado una bendición impresionante para todo Chalchuapa Dios dice, este no es el principio Esto es lo que yo voy a hacer siempre Será más grande la gloria postrera que la primera Lo primero es más admirable por la gente Pero lo postrero es lo más excelente para Dios Quiero que le demos palmas al Rey de Reyes Y Señor de Señores Tomen sus asientos y manténganse de pie Perdón, no tomen sus asientos Sino los que están acá nada más que se dirijan a donde están las sillas Y manténganse en pie porque vamos a orar ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? No, levántenme la mano por favor ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Qué harían ustedes con tan grande bendición? ¿La guardarían en los graneros? Y diría, reposa, come y bebe Y no harían la obra de Dios Líderes que están aquí Recuperen el territorio el cual el diablo les ha robado Esto no es el todo Dios hace cosas más grandes con ustedes si se lo proponen Las campañas que vienen, las actividades Van a estar el doble que estas Si tan solo recuperamos terreno Lo que Dios nos ha dado es nuestro y no del diablo Recuperen terreno ¿Cuántos alaban al Señor por el grupo que ha estado aquí? Levanten su mano y digan amén Esto que ustedes ven lo hemos sacado fiado